Nosotros estábamos amarrados con Manolo. Dicen, Manolo, nos tienes muy atrás. Pero ya habíamos calificado, ¿eh? Claro, y Pelas muy atrás. Ya estábamos calificados. Sí, éramos terceros o cuartos. Faltaban cuatro o cinco fechas y ya estábamos calificados. Sí. Y fuimos contra las Super Chivas. Las Super Chivas faltaban dos partidos para que termine, dos fechas. No éramos superlíderes. Estábamos entre los cuatro primeros, que nunca nos interesó ser superlíderes ahí, la verdad. Pero al flaco lo metía muy atrás. A mí también muy atrás. El Beto, entonces, Entonces, estábamos enojados porque no nos daba libertad. Y hablábamos con Manolo. Y dice Manolo, Bueno, hoy vamos a soltar las amarras. Ricardo, juegas adelante. Alex, juegas adelante. Beto, hagan lo que quieran. Hagan lo que quieran. Disfruten para adelante. Y cambios de juego. No más se me olvide. Cambios de juego. Y tiren y tiren la pelota. Entonces Manolo dijo, Hagan lo que saben hacer. Entonces, se sentó Manolo. Hombre, pero al comienzo, Poste, les sacaban ellos. Nosotros, Sobre todo. Pero aún.